La educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización de las personas. La Universidad de Jaén es consciente de que esto que para cualquier persona resulta fundamental, para las que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, adquiere aún mayor relevancia, pues precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o participar en igualdad de condiciones que el resto. El servicio de atención a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo ofrece un conjunto de recursos para paliar las posibles dificultades que surjan durante la vida académica. El objetivo es facilitar el normal desarrollo de la actividad universitaria. Nosotros estamos para ayudar, exclusivamente para ayudar. Escuchamos a las personas, conocemos cuáles son sus dificultades y a partir de ahí les facilitamos. Se llaman ajustes, ajustes razonables, es sencillamente ponerlo en igualdad de condiciones que los demás. El ámbito de la privacidad queda totalmente garantizado. En un informe se plasman esos ajustes para trasladarlos al profesorado. Se trata de medidas muy simples que se adaptan a cada persona. Un chico que tiene una discapacidad visual del 77% en las clases, el tema de que no consigo ver la pizarra y los docentes me proporcionan una serie de adaptaciones. Disponer de un 33% más de tiempo durante la realización del examen. Poder realizar el examen en un ordenador con un programa específico llamado ZoomTest que me permite ampliar y al mismo tiempo disponer de un lector de pantalla que me viene muy bien. Pues yo tengo dislexia. Si yo alguna pregunta no la entiendo, si me la lee un profesor, porque al escucharla de otra persona, como mi cabeza, la lee de otra manera. También a la hora del tiempo, porque a lo mejor me puedo atrancar en aquí preguntas, que otra persona tiene esa facilidad que a lo mejor yo me tengo que entretener más. A partir de ahora tenéis una hora y Candela tiene 25 minutos más. O la hora de las faltas, porque yo no escribo ni veo las faltas como una persona diferente a mí. El primer día que fui a la universidad no tenía nada de apoyo ni nada y entonces el primer día no tenía intérprete y fui al departamento y me empezaron a decidir sobre el tema de intérprete, que si necesitaba ayuda y eso. Le dije que sí, porque tenía discapacidad auditiva. Me empezaron a facilitar las cosas. A partir de ahí ya tenía una intérprete y después me dijeron que tenía que ir otra vez para el tema de adaptaciones curriculares. Para la persona oyente tienen una hora del examen, por ejemplo, y yo tenía unos 15 minutos más. Pues yo tengo TDAH, dislexia, un poquillo de cada. Y la verdad es que me han facilitado mucho el tema de darme un acompañante que me pueda guiar un poquillo en el tema de los apuntes, de poder, si no entiendo algo en clase, que esa persona me la pueda explicar un poquillo más. A la hora de hacer los exámenes también me da un poquillo más de tiempo. Tengo más tiempo para que yo esté más relajado, más tranquilo, porque me despisto muchísimo. Tengo autismo. Por una parte tengo una hipersensibilidad grande hacia los sonidos, entonces normalmente llevo los cascos. Me cuesta mucho estar sentada sin hacer algo con las manos, pero cuando intento tomar apuntes me distraigo porque no me da tiempo de copiar a la vez y una vez que me distraigo pierdo el hilo y dejo de prestar atención. Entonces este año estaba haciendo mucho punto. También me ayuda mucho que los profesores sean muy directos a la hora de darme direcciones, tanto como de trabajos como para los exámenes. Si no entiendo alguna pregunta, la forma en la que está escrita, pues me la pueden reformular. Y la verdad es que me he notado mucho más atenta en las clases y con mejor capacidad de atención y de respuesta. Este departamento cuenta con una figura muy importante, la del estudiante voluntario colaborador. Yo le intento ayudar a coger los apuntes de clase, a entender lo que dicta el profesor, si no lo entiende. En general, echar una mano a que entienda el temario que se está dando en la clase. Me ocupo, bueno, pues un poco de hacerle más fácil la hora de tomar apuntes, de recordarle ciertas fechas importantes de entrega de trabajo, de exámenes que tenga que recordar. Poco a poco estamos consiguiendo, con su ayuda, que un mundo que podía ser un poco, en fin, mucho más complejo, pues sea un poco más fácil. Y siempre hacemos que el mundo sea un poco mejor a través de ello. Si está en mi mano, ayuda a los que están a mi alrededor, que por mí no sea. Estoy aportando un granito de arena a alguien, que para mí es un granito de arena, pero para esa persona es una montaña. La verdad es que me hace sentir mejor persona el ayudar a los demás. Esto demuestra que para ayudar no se necesitan grandes presupuestos ni un plan estratégico complejo, tan solo voluntad de ayuda. Pues la verdad es que si no fuera por esta ayuda, yo creo que no podría acabar la carrera, porque sin ello no podría entender nada. Podría haber seguido hacia adelante, pero hubiera tenido limitaciones y a lo mejor no hubiera conseguido los mismos resultados que he conseguido con las adaptaciones. He sacado mejores notas y he aprobado todas las asignaturas de este cuatrimestre. Poder llegar aquí y que te facilite un mogollón de cosas, te sientes tú más poderoso, más puedo. Yo puedo seguir hacia adelante, puedo hacer lo que quiera, si llego hasta aquí puedo sacarme esta carrera y tres más si me hace falta. Todo el proceso está sometido a una evaluación continua para asegurar una oferta educativa de calidad para el alumnado. Yo le diría exactamente esto, cuanto antes vengas, antes te vamos a poder ayudar y te darás cuenta de que nosotros no vamos a juzgarte bajo ningún concepto. Me han dado alternativas que yo no sabía ni que podía contar con ellas. Al fin y al cabo, a la larga, si tú tienes esa ayuda para ti está muchísimo mejor, porque no es que sea tonto al lado de otra persona, al revés, tienes las mismas capacidades, pero a lo mejor tú necesitas una ayuda que esa persona no. Conocer estas realidades nos enseña que la vida es una carrera en la que algunas personas deben superar mayores obstáculos. Y que nadie está exento de sufrir alguna dificultad a lo largo de su vida. Todos los estudiantes que vengan aquí terminarán sacando su grado con su esfuerzo. Y creo que es bueno que todos, de alguna manera, seamos un poco sensibles ante eso. Porque eso es lo único que nos permite, si conocemos esto, nos facilitará un poco la empatía, el conocimiento de la diferencia, de la diferencia como dificultad. Si la sociedad es diversa, la educación debe atender la diversidad, que además es un factor enriquecedor. La Universidad de Jaén apuesta por una educación inclusiva, flexible, adaptada y abierta. Por eso trabaja para intentar eliminar o minimizar las barreras, limitaciones y diferencias de oportunidades que puedan existir en el proceso educativo. Solo así se garantiza una educación equitativa y de calidad. Funcionar Enài En lulado Enài commissionar En En